Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo, por ti con un vuelo Y a John Agu ni le llego, aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo, por ti con un vuelo Y a John Agu ni le llego, ey No me busques en Instagram Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas esta casa, ey Ese cabrón ni te abraza, ey Toco por tocarte, pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier alfil aparte, mami, tú eres aparte Charity tiene un culo bien grande, eh Demasiado grande, y yo lo tengo estudiado Ya mi mamá graduó, y en la cara me lo tatuó Viste que viste en mí estoy, y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo, por ti con un vuelo Yeah, yo no hago ni la llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta, de banco, un millón de pesos Toda la noche, arrodillado a Dios, le rezo Porque antes que se acabe el año, tú me dejas un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci, Givenchy Un Poodle, un Frenchie El Pato, los Monchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Ah, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Que yo voy a hacer con su chita ahí De mojana hasta toda que Toco ni masca Toco ni masca Que yo voy a hacer con su chita ahí Es que te duele mirarme a los ojos Yo cuando te vio me sonrojo Tú me utilizas a tu antojo Recuerdo la noche en que tú me lo hacías Despacio Siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi ojido Despacio Siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi ojido Despacio Ella sin miedo lo hacía en mi cama la veía Jugando y no me decía que no pa' na' na' Siempre que yo la pedía A veces que también quería Como si fuera pura casualidad Ella no es como cualquiera Eso yo lo presentía Y resultó siendo la verdad Suavecito a mi manera Dijo que le gustaría Que conmigo va a ser la mala Y si queríamos Nos perdíamos Cero presión Llamados y repetíamos Delante de la gente No nos conocíamos Pero en secreto Nos comíamos Despacio Volvemos por el espacio Lleguemos a donde sabemos tú y yo Donde tú me dices bajito al ojido Despacio Siempre te he dado tu espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en tu ojido Despacio Siempre me he dado mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en mi ojido Despacio Despacio como cuando me decías Que encima de ti me querías beber Despacio como chocan las olas En la orilla cuando llega el amanecer Es imposible que te borren las huellas Que dejen tu piel Es que un deseo como el de nosotros Ya no volverá a nacer Me acuerdo que ella pelea en el sofá de tu casa Normal esto es tan espacial Que me llama hasta la NASA Pa' preguntarme cómo hacía Pa' bajarte las estrellas todos los días Así que tú tranquila Que yo te lo voy a hacer Como me lo pidas Despacio, bebé París en Roma Si quieres Londres te lo haré Despacio, bebé Despacio Siempre me he dado mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en mi ojido Despacio Siempre me he dado mi espacio Cosas que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en mi ojido Despacio Despacio Yo me tomaré mi tiempo Yo al ojido le dije tú las voces eliges Yo sé que los órganos conmigo no los finges Ya no nos vemos tanto ahora mi horario complige Pero me está tentando pa' juntarnos el fin de juego Me gritaba despacio Cuando me da me lleva el espacio Estoy demasiado buena sin necesidad en Ignacio Estoy igual teniendo pelo rizo, pelo lacio Sé que si hacerlo contigo lento es una manía Pa' si me estoy pasando baby mala mía Que no paro de pensar en cómo me comía No se me olvida cuando me decía tú eres mía ma' Con nosotros dos no hay forma Hacer el amor no hay norma Lo de nosotros ya no es normal Porque ninguno se conforma, yeh Con nosotros dos no hay forma Hacer el amor no hay norma Esto que siento ya no es normal Lo que siento por ti no se conforma, yeh Despacio Siempre me he dado mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio Siempre me he dado mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio Dímelo Nati Dímelo Nati Nati na, Nati na Fina Records Nafoquis Mike Towers, baby Pelo negro, su boca que combina con mi beso Puedo imaginarme cómo sabía hacerlo Tan solo viendo, tan solo viendo Como poza, ya empecé a sentir la mariposa Rosa, mi cuerpo cuando vele y se denota Es que en la cama hay otra cosa Siempre lista pa'l flash, la superstar Ella está bendita entre todas las demás Inspira my love, de eso yo quiero tomar Baby tú estás rica, hoy te pongo pa' llevar Honey boo, nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pasas eres el boom Yo te quiero de primero, a mi primero Honey boo, nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pasas eres el boom Yo te quiero de primero, a mi primero Pose, pose, todas las posiciones Domino cuando estoy contigo como se supone Siempre y cuando sea la primera en tu lista de opciones Pa' complacerte nunca te voy a poner condiciones Honey boo, soy tu dulce como bubalú Aduéñate de mi a la mala, es la actitud Si mezclas algo así con el alcohol se alarga el luz Y yo no quiero que acabe eso, dime qué opinas tú, bebé Todos te quieren probar Pero aquí no hay pa' los demás Mami, tú eres el menú especial De esta vaina nos vamos a escapar Y nos ponemos locos como te gusta a ti Con una bomba de un mono fugamos de aquí Encerramos vuelos, todos abrancelos Con ida tú lista yo soy el primero Honey boo, siempre sobresalto en la multitud Y cuando yo paso yo soy el boom Tú me quieres de primero Pa' mi primero Honey boo, nadie tiene más sex a fin que tú Y por donde pasas eres el boom Yo te quiero de primero Pa' mi primero Hey Honey boo, honey Honey boo, honey Honey boo, honey Honey boo, honey Yo te quiero de primero Pa' mi primero Siempre lista va el plan Es superestar Con cara de santa que te suele engañar Ya Inspira madera, eso yo quiero probar Baby tú estás rica, hoy te pongo pa' llevar Honey boo, nadie tiene más sex a fin que tú Y por donde pasas eres el boom Yo te quiero de primero Pa' mi primero Honey boo, siempre sobresalto en la multitud Y cuando yo paso yo soy el boom Y cuando yo paso yo soy el boom